Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley sobre el fortalecimiento del sistema de justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Orden del día número 613, sírvanse marcar su voto. Les pido que no se levanten después de votar para no perder el voto. Diputado Valdasi, diputada Bregman. Abstención de la diputada del Pla, del Caño, Vilca y del Pla. Y Bregman, perdón. Abstención de la diputada del Pla. Sí, diputada Caletti. Sí, ya le tomo el voto. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 214 afirmativos, 0 negativo 4 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado.